Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Acompáñenme a seguir viajando por México. Bienvenidos a la segunda parte de la especial de fin de año. Acompáñenme a seguir recordando todo lo que exploramos de México y sus alrededores. Estoy como en otro planeta. Increíble. Es muy bonito mi trabajo. No me canso de aprender muchas cosas sobre el cañón. Vienen muchos turistas de otros países y ven esto. Están maravilladas. ¡Qué bonito! Yo estaba viendo hacia allá, entonces no había visto. ¡Wow! Estoy impresionada. Chiapas me parece que es un lugar muy México, muy auténtico, porque hay cosas que me imaginaba de México antes de conocerlo. Y las encontré aquí. Por ejemplo, la comida, la cultura, naturaleza. El Hotel Bo se ha convertido en ese espacio en donde, a raíz de que te hospedas con nosotros, te conecta con el maravilloso mundo de Chiapas. Por lo tanto, lo que queremos es, como ya lo dije, en el tercero el trabajo chapaneco y que ese trabajo viaje por el mundo. A ver si vamos a volar. Nosotros nos enfocamos a sobrevolar, más que nada, todo el estado de Chiapas, las zonas más importantes, las zonas más maravillosas que puedes encontrar. Y qué mejor que en una vista aérea. Chiapas de Corzo tiene una gastronomía muy grande. Por ejemplo, ligado a la feria de enero, a la fiesta del Parachicos, tenemos un platillo muy tradicional, que es un platillo prehispánico. Y cuando es la temporada de la fiesta, de la fiesta de enero, de los Parachicos, se trabaja mañana, tarde, día y noche, porque los clientes quieren su máscara para salir a danzar. Y pues nuestra propuesta va enfocada a promover todos los sabores y el arte que tenemos en el estado. Orgulosamente somos porque estamos enseñando a los hijos. Y eso es lo que nosotros queremos, que valoren el trabajo de nosotros. Se toca rock, se toca jazz, se toca música clásica europea, con marimba, y se tocan fiestas también. Entonces, la marimba no sabemos a dónde llegará. Y eso es algo muy bonito. Mi propósito como pintor, quiero ser como ese puente de conexión. Es momento de dar a conocer todo este conocimiento que está encerrado en San Gucho. Bienvenidos a Malinalco, pueblo mágico en el Estado de México. La gente tiene una particularidad, ser muy, muy calurosa con los turistas que nos visitan. Por primera vez me subí a una cuatrimoto. Y yo no he manejado cuatrimotos, entonces, no sé, pero estoy nerviosa, ¿eh? También conocí más sobre la elaboración del mezcal. El mezcal es una bebida que se digiere ya para convivir, o también para, quiere comer un mezcalito primero, ya digiere la comida. En la parte gastronómica, fui a una cata de mezcal, pero acompañado con lo que más me gusta, con comida. En Malinalco tenemos un agave que es endémico del pueblo, que le dicen que es un maguey criollo. Tenemos aquí, Anita, esto es un quesito, le llamamos nuestro queso zapoteco. Esa es tu mezcla perfecta para el mezcal que estás tomando. Y fui a un restaurante italiano llamado Trattoria Pacharan. El secreto de nuestras pizzas y por qué nos hace diferentes, hacemos pizzas en cinco minutos. Realicé actividades de tirolesa y rapel en Maricuai, un parque ecoturístico que está increíble. Lo que vamos a hacer es prácticamente el descendimiento de papel, ¿vale? Pensé que no iba a poder porque ahí arriba me dio muchísimo miedo, no sabía qué hacer, pero pues lo logré. También tuve la fortuna de hospedarme en un domo, algo peculiar pero con una vista increíble. Vamos a conocer la vista. Conocí unos artesanos muy simpáticos y muy talentosos. Me encanta de Anita que le gusta rescatar las cosas que tenemos aquí en México, que hay una investigación muy profesional por parte de ella y que nos toma en cuenta los artesanos, a México, que lo enaltece. Nos encontramos en Valle de Bravo, Estado de México, uno de los pueblos mágicos de este gran estado. Es uno de los destinos que tiene toda la mexicanidad en cualquier rincón que tú vayas aquí en Valle de Bravo. Puedes encontrar todas las tradiciones, las costumbres que en otros lugares tal vez se han ido perdiendo. Amigos, ¿ya vieron este paisaje? Está muy alto. Ya estamos a punto de volar. Ahora sí ya me dio miedo. Sí, estoy emocionada también, pero más miedo. Te quiero platicar un poco sobre el ciclo de vida de la mariposa monarca. Ninguna de ellas nace aquí en México. Aunque tenemos colonias permanentes en México, esta que estamos viendo ahora nace en las rocayosas, entre Canadá y Estados Unidos. Es un acto de supervivencia el que viene aquí. Una mariposa monarca en promedio vive 30 días. Bienvenida, Anita. Gracias. La verdad es que este es un recinto muy sagrado, ¿sabes? De mucha, mucha purificación. Afortunadamente, Valle de Bravo tiene lugares tan emblemáticos como este. Entonces, cuando llegaron familiares, amigos, incluso el novio, nunca encontraron el cuerpo, solamente encontraron el velo que estaba dorado en una de las rocas. Así que en ese momento se empezó a formar un velo de una novia. Y por eso es que le llaman así, el velo de novia. Te platico un poquito más a fondo, Anita. Este, el ocojal, es un producto que obtenemos de una variedad de pino, porque produce la resina del ocote. Y esta es la fibra que se utiliza, se recolecta. Esto es peculial de Valle de Bravo. Lo vas a encontrar en todos lados. Creo que no he tenido plantas en mi pepa, pero sí me gustaría, me encantaría tener, bueno, llenar de las flores, digo, las plantas. Vamos a probar aquí en el restaurante La Michoacana de Valle de Bravo, comida mexicana. Este, vamos a probar un poquito de los escamoles, de la asesina vallesana también, que es muy famosa aquí en este, en este destino turístico. El estilo y la arquitectura de las habitaciones, por ejemplo, son cabañas, pues las clásicas de Valle de Bravo. El hotel tiene más de 60 años. Hoy venimos a Finca La Maringe y me explicaron el proceso del café y también planté mi mata de café. Yo recuerdo que mi mamá también preparaba el café así, en todas las mañanas. Es que sí me dijo que es el método japonés, entonces sí, creo que sí. Pues básicamente lo que hicimos con Anita fue un poco de cocina de campo rural de la región. Y comí muchas cosas que no había probado. La salsa chikatana. Mmm, deliciosa. Lo que más me impresionó fue el aguacate. El aguacate, pero se puede comer la cáscara también. Inicialmente fue realizado para llevar a cabo actividades de aventura. Posteriormente fue pensada toda una estructura que le diera comodidad a esa aventura. También practicamos el ecoturismo. Se escuchan los pájaros, se escucha río. Y todo es muy verde, muy. Hoy vamos a hacer rafting o descenso en río. En el río se en el primer rápido, ya en el segundo ya empezó las sonrisas, y en el tercero una sonrisa. Me divierto muchísimo. La mejor actividad de todo. Estoy muy feliz por haber compartido con ustedes todas estas historias. Quédense conmigo porque nos esperan grandes aventuras en destinos increíbles. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio. Matane. Matane. Adiós.